Amores como el tuyo Porque tu amor lo compro con oro en las cantinas Y nunca es tan difícil la otra conseguir Porque tu amor lo compro con oro en las cantinas Y nunca es tan difícil la otra conseguir Total que que me gano quererte con el alma Si ya está en mis narices te ríes tu de mi Y nunca escoges sitios para burlar mi vida Si no por el dinero que no te conseguí Y nunca escoges sitios para burlar mi vida Si no por el dinero que no te conseguí Mejor te vas muy lejos a donde no te encuentres No quiero ver tus ojos burlándote de mi Porque con el dinero que tengo en el bolsillo Consigo mil mujeres para olvidarte a ti Porque con el dinero que tengo en el bolsillo Consigo mil mujeres para olvidarte a ti Total que que me gano quererte con el alma Si ya está en mis narices te ríes tu de mi Y nunca escoges sitios para burlar mi vida Si no por el dinero que no te conseguí Y nunca escoges sitios para burlar mi vida Si no por el dinero que no te conseguí Que me gano quererte con el dinero que no te encontro Y nunca escoges sitios para burlar mi vida Si no por el dinero que no te conseguí Y nunca escoges sitios para burlar mi vida